Y también el viernes allá en Tlaltizapán se llevó el primer concurso gastronómico de preparación de mojarras, órale, ¿cómo? Y es que allá hay muchos estanques piscícolas y con la intención de promover su consumo, de promocionar su consumo, se llevó a cabo en la comunidad de San Pablo Hidalgo de Tlaltizapán, primer concurso gastronómico de mojarra. Ahí estuvieron las autoridades municipales y entre los aspectos a calificar estuvieron el sazón, el olor de los platillos y el primer lugar fue para Consuelo Torres Hernández que se llevó sus tres mil pesitos.